Muy bien chavales, aquí Ramelo y estamos en Reimus Itch Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Tubarao O Tibarón, creo que se dice así la verdad Amigos, tenemos un armamento principal bastante interesante Aunque repetido, tenemos la MPX que la equiparíamos con la Mirac La que nos dé la gana, yo recomiendo la holográfica A para mí porque es la que me mola muchísimo Como es un arma que apenas tiene retroceso, le vamos a meter el cañón ampliado Que si te va mucho, igualmente le pones el reductor de fogonazo Por último, de empuñadura tendríamos tanto la vertical como la empuñadura en ángulo Como la MPX es un arma que literalmente no tiene nada de recoil Le vas a poner la empuñadura en ángulo Igualmente, que tiene mucho retroceso para ti, por lo que sea, le pones la empuñadura vertical ¿Vale? Láser, nunca El otro arma principal como ustedes viendo es la R15 Que vas a meterle una mira, en este caso yo personalmente recomiendo la más larga mejor Y las miras también, de cañón tenemos tanto el freno a boca como silenciador Siempre freno a boca para las armas que sean de disparo único, de tiro a tiro ¿Vale? Y aquí gustos colores, yo prefiero la empuñadura en ángulo Por el hecho de que apunta mucho más rápido Pero si ya estás apuntando de normal o estás acostumbrado a apuntar de normal Coge la empuñadura vertical Láser, jamás, amigo De secundaria tenemos la P226 Sencillo, freno a boca, láser No hay mucho más que cambiar aquí Y por último tenemos tanto C4 como alarma de proximidad Amigos, ya que tenemos C4 en defensa para un operador que puede estar tanto dentro como fuera de punto Meted un C4, eso sí, ¿vale? Amigos, like arriba por más mejores accesorios de operadores Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo